Un hombre humilde, un hombre que me impacta en la manera que él predicaba. ¿Sabe cuál era lo más esencial en Cristo, hermano? La diferencia de muchos predicadores que sabemos hoy en día, que lo que Cristo predicaba, lo vivía. Cuando Cristo decía, ama a tu prójimo como a ti mismo, era porque él amaba a su prójimo como a sí mismo. ¿Sabe lo que el Espíritu Santo me dijo? Yo le pregunté al Señor una vez, Dios mío, pero tú venciste. Y el apóstol Pablo dijo que somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo le pregunté a Dios, Dios mío, ¿cuál fue la herramienta de guerra que utilizó tu hijo para vencer a sus oponentes? Y el Espíritu Santo me reveló el misterio y me dijo que amaba a los que lo criticaban, que amaba a los que lo averrecían, que amaba a aquellos que lo buscaban, aquellos que lo escupieron, lo amó. Amado sea el nombre del Señor, hermanos, tenemos que amar a nuestros enemigos y el diablo no tendrá chance en contra de nosotros. Amado sea Dios en esta hora. Sí, porque hay veces que nos descuidamos, hay veces que nos retratamos del ministerio, hay veces que retrocedemos por una crítica, por un levantamiento, por una murmuración. Amado sea el nombre del Señor, como yo predico en una ocasión bajo el tema, alguien me dejó caer, porque muchas veces no es que tú caes, es que alguien te deja caer, como dejaron caer a Mefibosé. Alguien te critica, alguien levanta falsa calunia en contra de tu iglesia, en contra de tu ministerio. Y estamos peleando una batalla que aún dentro del pueblo de Dios, estamos, hermanos, mucho espantados, porque estamos teniendo miedo hasta de nuestra propia sombra, porque no sabemos quién es quién es, y a veces la crítica te detiene. Pero te voy a dar una palabra de parte de Dios, y lo que te quiero dejar dicho de parte de Dios es que si te están criticando en tu espalda, es una señal de que tú vas adelante, es una señal de que tú vas al frente. Nadie te puede detener. Nadie te puede detener. Nadie te puede detener. ¡Ay, Dios mío, pero qué presencias hay en este lugar! ¡Jesús! ¿Cómo se llama? ¡Más fuerte! ¿Cómo se llama? ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Su nombre es poderoso! ¡Su nombre es grande! Si tú estás pasando una batalla en tu casa, comienza a pasillar en la sala, y solamente mencionas el nombre de Jesús. No tiene ni que siquiera durar tres o cuatro horas orando, solamente menciona el nombre de Jesús para que tú veas lo que acontece en tu casa. ¡Jaléluya! Si hay un brujito o una brujita haciéndote la guerra, no ore mucho, mencione el nombre de Jesús. Solamente mencione el nombre de Jesús, porque su nombre contiene un poder sobrenatural. Él le dijo a los discípulos, ¡En mi nombre van a echar fuera los demonios! ¡En mi nombre van a matar las enfermedades! ¡En mi nombre! ¡En mi nombre! ¡En mi nombre de Jesús! Gente que ora en el nombre del nombre, pero el dueño del nombre todavía no sería parecido al Dios humilde. ¡Alabado sea el nombre del Señor! Y es por eso que tu llamado no puede ni siquiera pasar del segundo escalón, porque inmediatamente los sentimientos te detienen. ¡Alabado sea el nombre del Señor! ¡Pero cuando tú te encuentras con el dueño del nombre, nadie te puede detener! ¡Como yo he dicho en una ocasión, cuando Cristo se te mete por dentro, ¡Alabado sea el nombre del Señor! ¡Nadie te puede detener! Yo recuerdo que me invitaron a un país a predicar, y cuando me invitaron, alguien me dijo, ¡Varón, y tú va para ese lugar! ¡Ten mucho cuidado, que ahí la gente se convierte en mitad caballo, y mitad chivo, alluya! Yo le dije que me importa, yo leí en Isaías que hay lo que se convierte a mitad fuego, y mitad resplandor, el que lo... ¡Dios mío! ¡Jala menos sea Dios! Yo no sé si tú me te entendiendo, pero yo estoy viendo gente aquí, que aquí de mitad fuego, y mitad resplandor, yo estoy viendo gente aquí que tiene mitad fuego, ¡WOW! Yo estoy viendo gente mitad fuego y mitad resplandor aquí ahora, yo estoy viendo... y y y y y y y el rey se está metiendo a mitad fuego y mitad de blando se esta medida por aqui se metio a mitad fuego y mitad de blando por aqui se metio a mitad fuego y mitad de blando se metio a mitad ay Dios señor pero que presencia se ha metido aqui Yancardo por lo que Gloria se ha metido aqui pero que presencia se ha metido aqui te dije brujito que hoy te va derrotado Se metió en este lugar Se metió en este lugar Hermano mire Por qué hay gente que caiga en demoniano Usted lo trae al frente Por qué hay gente avanzando Porque la gloria de Dios se ha metido en este lugar La presente Levanta tu mano y adora Dios Levanta tu mano y adorale Levanta tu mano y adorale Traeme esa mujer pa'ca Traeme esa mujer pa'ca Que no se golpee Dios mío, por qué gloria se ha metido aquí dentro Qué unción se ha metido aquí dentro Qué unción Dónde está el pueblo de Dios que adora Dónde está el pueblo de Dios que alaba Ay Dios mío, pero qué gloria se ha metido Pero qué unción se ha metido Ustedes que le ayuden por favor Que la gloria le cayó demasiado unción Dios mío, por favor, mujeres por aquí Mujeres, mujeres, ¿dónde están? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Ay Dios mío, que se ha metido Dios aquí ahora Se ha metido papá aquí ahora Se ha metido el rey de reyes aquí ahora ¿Y sabe lo que el Espíritu Santo me decía? Que hay gente que la luz se lo va a traer a convertirse Que hay gente que no hay que ni hacerle llamado Porque se metió mitad fuego Y mitad de plato Te lo estoy diciendo, míralo ahí Te lo estoy diciendo Pero qué es esto Dios mío, Dios mío Por favor lo sugiere a la gente que está cayendo a distancia, tráiganlo por el frente por favor, pónganlo aquí al frente la gente que está cayendo a distancia, tráiganlo. ¡Se metió el león de la tribu de Judá! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Pero qué gloria hermano! ¡Pero qué gloria hermano! ¡Pero qué gloria! ¡Pero qué gloria! ¡Pero qué gracia! ¡Pero qué gloria! ¡Pero qué gloria al convertirse en la tribu de Judá! ¡Viva este dios mío! ¡Porta el Espíritu Santo! ¡Ahí está sobre ti,ופenlo! ¡Recíbelo! 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 ¡Pas! ¡Pas! ¡Samarabasaya!